Cuando el adiós fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Y por un camino divierto de luz y oscuridad Antes brillé tu alma en él No puedo yo saberlo, pero sé que es bien Mi amor, te necesitas tú Encima no te vas a pelear Y encima hallarás Mi corazón engañado Encantado Por el mundo de esperanza y magia El universo Pero si van ganando, no te voy a ir Oye Voy a amarte para toda la vida No me importa si él no te interesa Toma mi mano Para unir, besarte Y la oscuridad Ahora voy Oye 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 Permite un calcatear Joga de pente Joga de pente Joga de pente Joga de pente Chala Hey Chala Hey Chala Mírate mi corazón Es de emoción Hay una jerquina No pienses nada Solo escucha El fuego se dé de su corazón Chala Hey Chala Chala No importa lo que suceda Por tener el día de hoy Eucal se esta curando conmigo Eso va está bacano en Facebook No lo creo Como que? Te demando Si no vienes ya, para llorar, pasa el tiempo ahora, pasa en su vida, pinta de la vida, los héroes de la historia te dimos, la vida, tu sueño por será, listo estoy para poder pelear y luchar tendré, fuera un niño, el poder nuestro es, hoy seremos Dragon Ball Z, que no llegan al final y luchar con balón en los campos, llegan las flores de victor, ser y te convertirás en un gran rival, aventura, poder disfrutar, en la niña hoy, el amor, el poder, el poder, y seremos para siempre, a no solo.